Cuando compramos una propiedad definitivamente nos confundimos un poco cuando hablamos de los costos de cierre y vamos el día de hoy exactamente a explicarles a ustedes una sumatoria rapidita de qué son estos costos y qué es lo que tienen que tener en cuenta para cubrirlo sin tener ninguna complicación, ¿ok? Mi nombre es Fabio Álvarez, su agente favorito de bienes raíces aquí en el sur de la Florida. Recuerden suscribirse, darle like al canal, darle like al video. Si necesitan alguna otra pregunta, por favor, no olviden comunicarse. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, vamos a hablar de los costos financieros. ¿A qué me refiero con los costos financieros? Yo le llamo a esto al down payment que das para tu propiedad, le llamo a esto al depósito que das para tu propiedad de buena fe, todos estos depósitos que das al principio de la transacción. Esto es algo que yo le llamo costos financieros, básicamente. Número dos, vamos a hablar de los cargos del título de la compañía de títulos. ¿Qué son estos cargos? Estos cargos son básicamente la compañía de títulos haciéndose cargo de toda la transacción del río este para que todo sea como debe ser. Cuando hablamos de la casa de títulos, la casa de títulos tiene varios cargos incluidos ahí. ¿Qué están? El sermen que básicamente es el fee por hacer toda la transacción. Está el fee por la búsqueda de título. Está la búsqueda de deudas en la propiedad. Está el seguro por la casa de títulos. ¿Ok? Todo esto incluye entre estos cargos que usa la casa de títulos para completar esta transacción. Número tres, vamos a hablar de los prorrateos. Los prorrateos se quiere decir básicamente es tanto el vendedor como el comprador tienen ciertas partes que pagar de ciertos cargos. Por ejemplo, ¿qué cargos? Los impuestos en la propiedad. Cada uno tiene una parte que pagar. Lo que son los cargos de las asociaciones. Si hay asociación, cada uno tiene cargos que pagar basado en la fecha que se hizo la compra. Estas son las prorrateos que toca tener en cuenta. Número cuatro, vamos a hablar de los cargos por el financiamiento. Financiamiento, cuando tú vas a financiamiento, hay ciertos cargos que pueden estar incluidos aquí. En los cargos de loan tenemos cosas, los puntos de originación del loan que tienen que ser cubiertos en el momento. Tenemos el seguro que te exige el prestamista del financiero para poder tener la propiedad. Tenemos también la evaluación de la propiedad que tiene que ser también cubierta de la misma manera. Estos son cargos generados por el loan. Número cinco, vamos a hablar de las comisiones. Las comisiones son cargos normalmente cubiertos por el vendedor de la propiedad en este mercado. Los vendedores se encargan de pagar la comisión de los agentes. Número seis, los cargos por grabar la transacción en los récords públicos. Esto tienen los fees que cobre el gobierno por guardar esta información en los récords públicos. De esto se encarga la compañía de títulos, sin embargo, esto tienen los fees. Lo cual ellos tienen que grabar lo que es un deal en los taxes y en el morgue de la propiedad. Y número siete, vamos a hablar de los últimos cargos extras que les llamo yo, lo que más sencillamente son cargos como la inspección, por ejemplo. La inspección es algo que también cuesta dinero, es parte de los cargos que se cobran. Y lo otro que podemos hablar son cosas como el broker fee. O sea, hay agencias de bienes raíces que cobran un fee por este tipo de transacciones, ¿ok? Entonces definitivamente son otros cargos que de pronto hay que tener en cuenta, ¿ok? Bueno muchachos, esto es todo el día de hoy respecto a los costos que pueden tener una transacción de real estate. Entonces, por favor, si tienen alguna otra pregunta, si hay algo que no entienden, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Escríbanme, mándenme un comentario, estaré muy contento en contestarles y ver cómo más les puedo colaborar. Suscríbanse, denle like, denle like al video muchachos, espero que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.